Escalina Amor, siempre es el amor Así es el amor Y hacia el amor Le aluciné Y hacia el cielo Y hacia mi vida Y hacia mi situación así Es unidad Es unidad Es unidad Es unidad Es unidad Es unidad Que sientes el amor, que sientes el amor, que sientes el amor, que sientes el amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no